A ver, mira, tú siéntate de aquí, mamá. No, tú no. Ah, perdón. Perdón. Que sí, mujer, si tú no tienes que hacer nada, se canta él. Venga. Esto sabes por qué va. Un pasito más Que sí se puede Unos y otros más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy ¿Eh? ¿Eh? Muchas gracias por el regalo Ay, gracias, guapa El aplauso grandísimo a la madre que lo parió ¿Eh? ¡Hombre! Apenas la madre ¡Hombre! Aplausos